Hay un monstruo No me quiere olvidar Cuanto más tranquila estoy Siempre viene a molestar En la cama, en la cocina Al dormir y al despertar El sueño de mis días Aparece sin avisar Desfrutemos Del momento de paz No lo busques y adentran Siempre quiere más No estoy loca Esto es real Jamás lo cantaría Si no fuese verdad No lo busques No lo encontrarás Disfrutemos Del momento de paz No lo busques y adentran Siempre quiere más Siempre quiere más Siempre quiere más Más